Bienvenidos al informativo del mediodía, conmoción en el departamento de Ñembucuna. Una niña de apenas 10 años fue abusada sexualmente y se encuentra hospitalizada. Y hace mucho tiempo ya que andaban constantemente, les estaban abusando de una u otra manera. El órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel y tenemos que cuidarlo. Hoy te vamos a contar cómo. ¿Qué son los protectores solares? Protectores solares para niña y algunas marcas que tienen los componentes para que son hipoalergénicos. Existen un montón de tipos de protectores solares. Existen protectores solares para piel sensible. La piel más clara, cierto, tiene menos melanina, por lo tanto es más sensible la radiación ultravioleta. Es sumamente importante y no solo en el verano, sino en todo momento. Un gusto, bienvenidos a su informativo del mediodía. Incomunicados, la mitad del departamento de Ñembucuna está intransitable. Estuvimos con un inconveniente en una rotura de una de las vigas laterales. El departamento de Ñembucuna hoy día está en una emergencia vial. Los tres puentes de Paso Pindó y el de Sanjita y también el de Valle de Acuaya fueron adjudicados. Al no tener esta estructura vial óptima, perjudica enormemente en el ámbito económico al departamento. Están los celos que matan y aquellos que son también muy enfermizos, tóxicos, Alexis. Y más aún cuando una de las partes, cuando hablamos de un triángulo, no asume el fin de la ruptura. Pero hay varios elementos también, como el consumo de drogas, que hay que tener en cuenta en esta historia. Domingo, nueve de la mañana, en la zona del bañado norte específicamente, en la zona del barrio Trinidad. ¿Qué es lo que pasa en Tablada? Bueno, esta mujer va con su pareja actual a una cancha, una cancha humaita muy conocida de la zona. Ahora están observando un partido de fútbol, fútbol vecinal, hasta que aparece la ex esposa, pareja del novio de Anaí. Sí. Empieza a reclamarle al novio el no pago de la pensión por los chicos. Tenía una pareja, tenía un hijo con la pareja anterior. Y no pagaba la manutención. Manutención es una forma de decir porque es un hombre que no tiene trabajo fijo, vive el día a día. O sea, que no estaba legalizado. Sí, y si es que me ganaba un 100, le entregaba un 50K, el día a día, más que nada, pero ese fin de semana él no pagó lo que le correspondía para el alimento de su hijo, que es una cuestión que evidentemente es atendible. Claro. Ahora bien, cuando la discusión sube de tono, se toma con la nueva pareja. Que ahí ya va a un extremo. Ahí ya va al extremo porque comienza la pelea cuerpo a cuerpo y ahí le aplica varias estocadas y una de ellas realmente fue muy profunda. O sea, que Anaí de milagro está con vida. Sí, porque le jugó varias veces. Una de las heridas realmente fue grave. ¿Ese entró? Sí, este fue lo que fue de la operación. Y acá en mi cara que me quiso dar y en el pecho, en el pecho. Más con esta, acá me arañó con el cuchillo y tenemos todas las pruebas del... ¿Cuál? La herida penetrante. Este, este, este es el que casi entró todo en mi órgano, casi me afectó uno de los órganos y fui operada. ¿Te operada? Sí, fui operada hacia adentro. ¿Te limpiaron, te sacaron? Sí, así mismo es. ¿Dónde te atendieron? En el hospital de trauma. ¿Por qué te clavó esta? Y la verdad que fue por un hombre que es su expareja, que es mi pareja ahora. Y este, este lío de hace mucho ya luego, que porque yo ya estoy, ya va a ser dos años que yo estoy con el, con el hombre. Y ella nunca no nos deja en paz, nunca. Yo tengo muchos mensajes de ella amenazándome y a él también. Y ya, ya estaba diciendo ya que ibas a hacer ya luego por mí las cosas. ¿Y ella es de por acá? Sí, sobre Artiga está, ella. ¿Cómo se llama? Ella se llama Araceli Guadalupe Ramírez Paniagua. Ahora, ¿qué pasó de la agresora, Alexis? La agresora está libre. De hecho, Anaí presentó una denuncia de la Comisaría 12. Está corrido a través de la Fiscalía. Tendría que haber una orden de captura porque independientemente a los celos, a la situación de fondo, existe acá la figura del intento, la tentativa de homicidio. Sí. Sí, porque las heridas, la lesión fue grave. Son casos de lesión grave e intento de homicidio. Igualmente, las recomendaciones que no lleguen jamás a este extremo y que se haga esa denuncia correspondiente de la manutención por las vías legales. Claro, porque si es que la pareja o la expareja no puede con la responsabilidad, te recaen otros familiares y él va preso. Trabaja en vivo, Raúl Bogarín. ¿Qué está pasando en Luque? 8 a 10 personas llegaron a bordo de dos camionetas, potentes camionetas, y asaltaron este camión repartidor de electrodomésticos. Como pueden observar, en este lugar fue que abandonaron este vehículo. 8 a 10 personas con armas largas. De esta forma estamos viendo este camión que estaba transportando mercaderías. Y vamos a acercarnos al subcomisario Julio Bogado, quien es de la comisaría tercera de la ciudad de Luque, para tener datos preliminares. Subcomisario, ¿cómo te va? Buenos días, por decirlo de alguna manera. Sí, buenos días. Efectivamente, aproximadamente media hora atrás ocurrió un hecho de supuesto robo agravado a un transportador de electrónica que salía del aeropuerto internacional Silvio Catirosi con destino a Ciudad del Este. ¿Y en el trayecto fue interceptado? ¿Lo trajeron hasta acá? Así mismo manifiesta el conductor, que en el trayecto lo interceptaron, desviaron su trayecto y lo trajeron hasta aquí. Preliminarmente lo que pudieron observar, ¿qué se llevaron su comisaría? El conductor no sabe de qué mercadería se trata, pero son electrónicas que ellos estaban transportando hasta Ciudad del Este. Específicamente no pudo mencionar qué producto, qué mercadería son. Ahora, ¿se habla de 8 a 10 personas? Así manejista, 7 a 8 personas que se manejaba a bordo de 2 o 3 vehículos aproximadamente. Ahora, ¿utilizaron también aquel aparato como para poder abrir la parte trasera del vehículo donde estaban las mercaderías? Exactamente, aparentemente utilizaron el objeto que se está viendo a fin de abrir la puerta del vehículo. ¿Es cierto también que se encontró prendas de la Senat? Según manifestación de las víctimas, que utilizaban prendas tipo para paraí, aparentemente de la Senat o de los militares. ¿El chofer quién más iba a bordo de este vehículo? El chofer más dos acompañantes. ¿De los supuestos maleantes qué se sabe? Y hasta el momento nada se impartió, órdenes de captura a través del sistema 911 a nivel nacional, con las características con las cuales contamos preliminarmente. Ahora, ¿esto ya encontraron ustedes de esta forma? ¿No es que se revolvió, se sacó de esta forma? No, nosotros llegamos y encontramos acá a sí mismo como está el lugar y a los conductores más los acompañantes. Gracias, su comisario Julio Bogado, de esta manera hablando con nosotros, de manera preliminar de lo que ocurrió. Este camión que salía del aeropuerto internacional Silvio Petirossi con destino a Ciudad del Este y en el trayecto fue interceptado este vehículo por dos a tres vehículos, los camionetas potentes con personas a bordo que tenían el para-paraí y la inscripción de Senat con armas largas. Le hicieron desviar del trayecto y lo trajeron aquí en esta zona, Rolando, compañeros. Llama un poco la atención que no sepan qué está transportando, Raúl, porque por lo menos tiene que tener un documento que acredite qué es lo que está llevando, eventualmente si hay algún tipo de control, algo hay que justificar. Y específicamente no sabe la mercadería en el sentido que detalladamente, pero sí electrónica, en principio. Y salía del aeropuerto y allí aparentemente ya estaba este grupo de ocho a diez personas y lo condujeron. ¿A cuánto más o menos estás del aeropuerto, Raúl? Y estamos nada más que a diez minutos por ahí del aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Estamos en el camino prácticamente del aeropuerto Silvio Petirossi. No estamos tan lejos. ¿Sería ya en la zona que va, esa ruta que va hacia Mariano Roque Alonso? La avenida América es donde agarro, como para venir hacia la ciudad de Luque, no hacia Mariano Roque Alonso. Es una zona, por lo menos por lo que estamos viendo allí en esas imágenes, no hay muchas casas, Raúl. Un patio baldío, importante lugar donde finalmente abandonaron el vehículo. Exactamente. Vamos a ver si podemos acercarnos ahí a algún vecino. Nos estamos observando. Hay una casa nada más acá enfrente mismo donde ocurrió todo, pero nos estamos viendo que haya alguna persona aquí enfrente. Sí, ya estamos observando la cantidad de efectivos policiales que están viniendo para poder tomar intervención a este hecho muy grave. Hace mucho tiempo que nos estamos escuchando un asalto de esta magnitud que 8 a 10 personas cometan este tipo de ilícitos. Y justamente aquí en la ciudad de Luque, ni bien, ya salió del aeropuerto. Y una modalidad que suele suceder en Ciudad del Este, pero que ahora lo hicieron acá en Luque. Evitaron a que llegue en Ciudad del Este porque normalmente allí escuchamos que siempre ocurre este tipo de asaltos. Tenía como destino ir hasta ese punto del país, Rolando. Exacto. Caguazú, Alto Paraná, generalmente se dan este tipo de situaciones. Enseguida volvemos contigo, Raúl, allí desde Luque, para seguir ampliando esta información que está en desarrollo a estas horas. En un llamativo episodio, auto fue baleado. De hecho, estas son las imágenes en zona de Loma, un vehículo estacionado fue baleado tal y como podemos observar. El propietario lo dejó frente a su vivienda. Se trata de un hombre que se dedica a gestoría. Trabaja en un bufet de abogados. Él mencionó a la policía que nunca recibió amenaza alguna, por ende, desconoce el origen de este ataque. Él estaba, se encontraba en el fondo de su homicidio, su vehículo estacionado acá en la vía pública. A esa hora indicada, él escuchó los disparos, salió a curiosear, ¿verdad? Y encontró los vidrios rotos. Y ahí se dio cuenta que eran disparos. Ahí llamó a la policía enseguida. No constituyó el mejor lugar. Él menciona que, como su señora también menciona que no tienen problema con nadie, no tienen amenazas y que no saben de dónde pudo haber provenido esto. El señor es gestor de unos abogados. Hace gestiones a un bufet de abogados. Se levantó tres vainillas del suelo. ¿Saben todavía qué calibre, qué tipo de arma? No, ellos van a determinar después con el estudio. ¿Cuántos impactos aproximadamente, comisario? Visual, así a simple vista y a primera vista serían como tres, pero ¿cuántos impactos? Cuatro, cuatro según ellos. Según vecinos, escucharon los disparos y el ruido de una motocicleta. Ayer estuvimos en el arroyo Lambaré viendo la cantidad de peces muertos. Hoy, ¿qué encontramos ahí? Mariano, adelantanos, por favor. Estamos recorriendo los cauces aquí que justamente van y se unen al arroyo Lambaré, Amalia. Y aquí se tiene un gran problema en el barrio Vista Alegre, donde, ven ustedes, es cloaca a cielo abierto, aguas arriba del arroyo Lambaré. Y además también cantidad impresionante de basura. Vamos a hablar con los vecinos que tienen información y denuncia hecha puntualmente. ¿Sabes contra qué? Contra los que andan en motocarros y que juntan basura de otros lados y vienen a arrojar aquí al barranco. Enseguida les vamos a contar con detalles este caso. Te esperamos, Mariano. Yo hablé con la hermanita de una de las menores y hace mucho tiempo ya que andaban constantemente, les estaban abusando de una u otra manera. Intolerancia total en el tránsito. Fíjense lo que pasaba sobre la avenida Eusebio Ayala. Fuera de acá. Fuera de acá. Fuera de acá. Fuera de aquí. No sé qué es el mercado. ¡Vení nomás, amigo! ¡Por favor, vásele! ¡Señor! 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 ¡Vení nomás! ¡Señor, vení nomás! Esto comenzó sobre la avenida Eusebio Ayala y terminó sobre la calle Colón. Ya a microcentro de Asunción. ¿Qué es lo que se sabe con relación a este incidente? Que este chofer de la línea 30, a quien vemos en imágenes, fue brutalmente agredido por otro conductor que, según testigos, tenía un arma en la mano. El hombre opuscado, porque casi terminó rozando con el bus, lo habría seguido desde el punto mencionado hasta que finalmente logró alcanzarlo. Y allí le amenazó con arma de fuego al chofer, siempre según los testigos. Transeúntes y pasajeros lograron detener al agresor, que finalmente pudo escaparse del lugar. Yo casi le choqué allá 20 de septiembre, yo estuve, estuve en ese barrio, dos pasajeros no tenía. Y después me di la vuelta, vino acá como un loco, casi le agarré yo allá, porque se adelantó ahí. Y yo me esquivé, estaba así, y él se fue. ¿Por la derecha se adelantó? Por la derecha se adelantó ahí el 20 de septiembre. Y después yo vine, le pasé ahí en Seca Mercado, le pasé, vine, él bocina, 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 como un loco, venía. Yo me quedé acá, le alzé a la chica, y él se vino, ya corrió, vino, sacó la pistola, acá en la ventana. Con pistola se bajó, ahí me pegó, ¿verdad? Y yo le dije, ¿qué es lo que te pasa? Le dije, que ahí ya me pegaba, me pegaba, y la señora eso le atajaba. No quería saber nada, y yo me pegaba, me pateaba ahí en el suelo, eso, y no sé qué le iba a hacer, y con su pistola acá tenía, me quitó con la pistola ahí, me pegó por la cara ahí con la pistola. Y después yo le dije, ¿qué es lo que te pasa? Le dije, ¿estás loco, vio, vos? ¿Qué le dije? Mira, todo acá, a la vaca, esto me pegó, me pateó ahí en el suelo, y la señora eso le atajaba. Y nosotros le tratamos de frenar, que no le haga nada, que, ojuzcado, que cualquier cosa le puede hacer al señor, y después hace más grave, que se tranquilice. Y después yo le dije, voy a llamar 911, llamé, y no me atendía 911. Después cuando iba a sacarle fotos al auto, se fue, se trajo él, porque yo la amenacé con eso. No sacó nada, yo no sabía que tenía alarma. Y acá la cámara de enfrente hay que pedir para que se vea, y de esta casa, para ver, la chapa era AA, y después no he visto yo de la rapidez, y 4.33 el final. La marca del Volkswagen azul, creo que era oscuro, negro. Estuvimos con un inconveniente en una rotura de una de las vías laterales. ¡Vamos, vamos! El departamento de Nienbucú hoy día está en una emergencia vial. Los tres puentes de Paso Quindó, y el de Sanjita, y también el de Radio Aguaya, fueron adjudicados. Al no tener infraestructura vial óptima, perjudica enormemente en el ámbito económico al departamento. Ocurrió Mariano Roque Alonso, una familia llegó a la casa, estacionó el vehículo fuera, en la calle, minutos después desapareció del lugar. ¿De nuevo compraron recién esa camioneta? Hacía tres meses que compramos. La secuencia de las imágenes del circuito cerrado demuestran que este vehículo en el cual se transportaban los delincuentes ya venía merodeando por las calles del barrio San Jorge de Mariano Roque Alonso, hasta llegar hasta su objetivo, la camioneta de esta familia que en cuestión de minutos fue robada de enfrente de su vivienda. Esa mañana nos levantamos y no encontramos, y hicimos toda la denuncia en la policía de automotores, incluso los vecinos nos prestaron las cámaras, o sea, nos dieron las imágenes para poder hacerle un seguimiento, y vimos que fue hacia la zona de Santa Librada, y lo que no se puede llegar a ver es la chapa ni el vehículo, en sí se ve que es un vehículo rojo. ¿De nuevo compraron recién esa camioneta? Hacía tres meses que compramos, y la verdad que nos costó mucho conseguir, no te digo por el vehículo, sino por el dinero y todo eso, y ronda entre los 35 millones para adelante. ¿Costará recuperarse eso? ¿Hasta el momento no hay ninguna información por parte de la policía de automotores? La verdad que no. Le paso a los automotores las imágenes, los videos, y hasta el momento me dicen que no hay nada. ¿Notaron algo inusual? ¿Fuera lo normal por aquí? La verdad que no. Prácticamente nosotros nos quedamos hasta la medianoche, y lastimosamente verán ni a los perros ni siquiera se les escuchó. No sabemos si le hicieron dormir o mientras trabajaban por el vehículo. Según nos comentó el afectado, es el primer caso en años de esta índole que se da en el barrio San Jorge de esta ciudad. Ellos ya han realizado la denuncia al Departamento de Automotores de la Policía Nacional. esperan poder llegar hasta su vehículo, teniendo en cuenta que es una familia trabajadora que lo necesita para poder movilizarse. Y también esperan aclarar qué fue lo que ocurrió, por qué ellos son las víctimas, y por supuesto, quiénes son los que desearon afectarlos de esta manera. Y este video nos llegó a nuestro número de WhatsApp, al 85-3000-00. Ustedes saben que nosotros somos el noticiero de los paraguayos, y vean la situación en la cual ingresan los pacientes hasta el hospital de Lingavi, y encuentran de esta manera los sanitarios cuando tienen ganas de hacer sus necesidades. En pésimas condiciones, sucios, con mucho, con muchas, digo bien, de las puertas completamente rotas, sin siquiera poder tener la intimidad correspondiente ahí en el interior. También nos cuentan que en ocasiones ni siquiera tiene agua, es una situación ya repetitiva, es por eso que los pacientes están muy, pero muy preocupados. Y por otro lado, ¿qué es lo que pasa también? Esa espera que se convierte prácticamente en una pesadilla. ¿Por qué? Porque además de ser larga, incluso interminable en algunos casos, el aire acondicionado no da abasto, y como ustedes pueden ver, tampoco la cantidad de asientos que hay disponibles. Muchos de los pacientes no pueden llegar solos por las condiciones de salud que tienen, van en compañía de un familiar y se encuentran con esto. Recordemos igualmente que el 12 de junio es el que está habilitado para los cuadros febriles por parte del Instituto de Previsión Social. Pero esto es lo que reportan nuestros televidentes, nuestros reporteros en la calle, desde el hospital de Lingavi. Tremendo el asalto en zona de Luque, con los detalles en vivo, en directo, trabaja Raúl Bogarín. Adelante. Es así, estamos aquí nosotros todavía, Roberto, en la zona de Luque, donde ocurrió este hecho de asalto, un grupo fuerte, que atacó este camión transportador de, en principio, electrónica, comisario Francisco Talavera. Sí, así mismo, tenemos un episodio acá, un ruado grabado, con arma de fuego, arma larga, supuestamente, a bordo de dos vehículos. Estamos en una etapa incipiente ahora mismo, estamos guardando a la gente del Ministerio Público para proseguir con los procedimientos de rigor. Ahora, ¿qué manifestaron los conductores que estaban transportando? Bueno, ellos salieron del aeropuerto, tenían como destino Ciudad del Este, y al salir a cinco o seis cuadras, fueron interceptados por una camioneta. Ellos visualizaron a bordo personas vestidas para ahí, supuestamente, y le trajeron hasta aquí, hasta este lugar. ¿Y acá fue que abrieron el camión? ¿Por qué el camión no estaba abierto? No, el camión no estaba cerrado. Aquí, en el lugar, abrieron y se llevaron aproximadamente tres pales de mercadería, varias. ¿De todo tipo de mercadería tenían? Todo tipo de mercadería, no sabemos todavía con incertitud cuáles son. ¿Una cantidad importante? Supuestamente tres pales. ¿Este furgón tenía todo seguro, precinto? Sí, estaba asegurado. Tenía precinto de seguridad y fue violentado por las personas que realizaron el hecho. ¿Qué es el aparato que utilizaron para abrir? Ahí se ve que hay un aparato... Es un mazo, un mazo. Abrieron con mazo. Es el GPS del camión. ¿El que sacaron? Así mismo. Para traer hasta este sitio. Así es. Gracias, comisario. Gracias. Comisario Francisco Talavera, hablando con nosotros en principio de lo que pasó aquí en este hecho de robo agravado. Siguen trabajando las autoridades y ya escucharon tres pales prácticamente de mercadería. Fueron los que sacaron y este es el palet que ustedes van a ver en las imágenes. Tres de ese tipo fueron los que se llevaron de este camión que ustedes ven en las imágenes. Todo tipo de mercaderías. Incluso estamos observando de televisores, estamos observando de cámaras digitales, estamos hablando de celulares. Todo tipo de mercaderías electrónicas que tenía dentro este furgón, compañeros. Raúl, estas imágenes que presentan las cajas, ¿estas ya están vacías? Aparentemente están vacías ya las cajas porque estamos viendo que aún están rotas ya las cajas. Ok, gracias. Hasta otro momento. Inseguridad que nos toca muy de cerca. Juan Salinas. Es así, Rolando, como decías, nos toca muy de cerca porque en esta ocasión se ve afectado el familiar directo de un amigo nuestro, de un compañero de trabajo. Y resulta ser que el padre de nuestro compañero Nathanael Cáceres fue víctima de un robo domiciliario. Prácticamente le vaciaron la vivienda. El supuesto autor fue detenido. Sin embargo, pese a la orden de captura que tiene en su contra a las múltiples medidas, prohibiciones, fue puesto en libertad en menos de 24 horas. Nathanael, como estás mencionadas, es indignante esta situación y también, por supuesto, temen por la integridad de tu familia. Exactamente. Muchas gracias por tomar interés también por esta denuncia. Bueno, un joven que tiene 29 años, Ángel Gabriel Jiménez, él ingresó a la casa de mi papá. Le vio una vecina, un adolescente de 11 años, saliendo con su televisor, mi papá es peluquero, con todas sus herramientas de trabajo. Son tijeras que tienen un costo muy elevado para volver a comprar, porque son muy antiguas. Secador, ropa, mochila, anteojo. El tipo rompió la reja de la puerta de mi papá, rompió la puerta, eso tiene un gasto extra también para mandar reparar. Dejó su prenda de vestir, una evidencia más clara no puede tener el Ministerio Público. La prenda de vestir, la remera del muchacho, la bermuda, su calzado dejó en la habitación de mi papá. Se tomó su tiempo para abrir la heladera, para comer, para tomar jugo. Se trata de un hurto agravado por la forma, porque entra cuando estaba mi papá, pero termina destrozando toda la puerta para poder alzarse con los objetos de valor. Se da alerta a los agentes policiales de la subcomisaría 17 de Villa Salvador. Ellos responden rápidamente, le ubican al sujeto, le detienen. En su poder ya no tenía la evidencia. Se remite esto al Ministerio Público. Mi papá va en la misma patrullera que el detenido, que es su vecino, que vive a dos cuadras y tiene a su pareja pegado a la casa. Mi papá tiene alambrado, o sea, él sale en el patio y le ve cara a cara a mi papá. Se van en la patrullera los dos, obviamente el delincuente sabe quién le denunció, y declaran ante la Fiscala Mercedes María Caniza. Llamativamente, no sé por qué, Fiscala, dispusiste que este joven quede nuevamente en libertad, aun cuando vos hiciste una audiencia telemática con un testigo, quien confirmó que se trata justamente de este joven el que ingresó a robar en la casa de mi papá. Él tenía una orden de captura pendiente. Esto ya es otro caso, por rebeldía, porque él tiene antecedentes por robo agravado, tiene antecedentes por tenencia y de estupefacientes, y también por reducción. Él tenía que comparecer ante el juzgado, uno al cinco de cada mes no lo hizo, fue declarado en rebeldía. ¿Y qué hace la jueza Jennifer Isfran Morán? La jueza Jennifer Isfran Morán le restablece las mismas medidas alternativas a la prisión que él ya tenía desde el pasado mayo del 2023. Él tiene libertad ambulatoria prácticamente, pero no puede salir del país. Tiene prohibición de ingerir bebidas alcohólicas, tiene prohibición de ingerir sustancias, drogas, lo que sea, prohibición de portar armas. Pero él sale de su casa como si nada, es más, ahora estará viendo, tomando tereré ahí en su patio tranquilamente, ¿verdad? 24 horas después, teniendo un estado rebeldía, orden de captura, la fiscal, la jueza, digo bien, le otorga nuevamente medidas alternativas a la prisión. Y nosotros, que cumplimos con hacer la denuncia como ciudadano, se identificó al sujeto, se le entrega, porque la policía hizo su trabajo, quiero resaltar el trabajo de la policía que le detuvo, y la fiscal ni siquiera ordena, vamos a ver, vamos a hacerle un test de alcoholemia, a ver si está cumpliendo o no su medida. Y conste que ya no cumplió luego, porque tiene orden de captura por rebeldía. Vamos a ver si es que él está consumiendo sustancias. El tipo sale 24 horas después, le dio a mi papá, y obviamente en cualquier momento puede ir a matarle a mi papá. Mi papá es un adulto mayor, él tiene 67 años, él vive solo, es un barrio, pero prácticamente a la noche puede venir a hacerle cualquier cosa a un adulto mayor en estado vulnerable en este momento por la justicia que tenemos, tanto de la jueza, que yo creo que tuvo muy mal desempeño, y también por la fiscal por no indagar más. Ella nos solicitó por lo menos el resarcimiento de los daños, que es lo mínimo para una conciliación. Ella nos solicitó una orden de allanamiento para ver si en la casa de este muchacho está o no está las herramientas del televisor o todas las cosas de mi papá. Realmente una impotencia enorme, y espero que tanto el Ministerio Público revea nuevamente esto, que caiga en otra unidad si tiene que caer, y que no puede ser que nosotros, que somos personas honestas, trabajadoras, hacemos y confiamos en la justicia, y la justicia nos restribuye de esta forma. Gracias, Nata, como mencionaste, indignante esta situación, y también el temor por la integridad física de tu padre. Y yo le hago responsable directamente, ante cámara digo esto, yo le hago responsable directamente a la Fiscala, si es que algo le llega a pasar a mi papá. Fiscala Mercedes María Caniza, vos sos responsable si algo le llega a pasar a mi papá, si este delincuente toma represalias contra mi papá, y también la jueza Jennifer y Fran Morán, por establecerle la misma medida que ya violó, que fue del pasado 23, mayo del año 2023. Así que estas dos personas, tanto la jueza como la agente fiscal, yo le responsabilizo ante cámara directamente, si es que algo le llega a pasar a mi papá. Gracias, Nata. Bueno, esa es la situación aquí, compañeros, como mencionábamos, nos toca bastante de cerca, porque se trata del padre de un compañero, de un amigo muy querido aquí, que todos los días comparte con nosotros esta labor diaria, Rolando. Inentendible realmente el criterio del Ministerio Público, considerando todo lo que Nata estaba contando, los antecedentes que tenía esta persona, y uno se pregunta con qué criterio actúa para tomar esta determinación. Ayer nada más estábamos viendo un caso donde un hombre que robó un pedazo de carne, cuyo monto no supera los 100 mil guaraníes, fue imputado y hoy está en prisión. Y en este caso, por lo que contaba Nata, los elementos de trabajo de su padre tienen un costo muy superior, como para hablar en un posible caso de robo vagatelario, al menos, y con los antecedentes que tenía esta persona. Vamos a darle el seguimiento a este caso. Gracias, Juan. Y de que los milagros existen, existen, Alexis. Y hay miedos que se van desbloqueando, ¿verdad? Es una frase que se usa mucho ahora, en estos tiempos, y hay mucha gente que va a tener miedo a partir de ahora de cómo estacionar o de estar sentado ahí cerca de estacionamiento en un supermercado. ¿Conocí un supermercado? Sí. Avenida Santa Teresa, barrio Santa María de nuestra ciudad capital. El niño, que aparentemente estaba en situación de vulnerabilidad, situación de calle, estaba sentado ahí esperando la salida de clientes del super para recoger algunas moneditas. ¿Qué pasó en ese momento? De terror, porque hay minutos, segundos de incertidumbre, todos quieren saber qué pasó con la criatura, porque desaparece como por arte de magia del sitio. Afortunadamente, mientras repasamos la imagen para que puedan dimensionar, el vehículo estaciona, intenta ponerse nobre en línea. Ahí está sentada la criatura. Allá traspasa ese murito de contención. Da la impresión que él quedó debajo de la camioneta. Sí. Y atropella el vidrio templado. Allá aparece el guardia. Sí. Recuerda al niño ahí, desesperado, le pide que tenga cuidado al retroceder. Sí. Y fíjate que la gente lo primero que hace al salir es mirar dónde está el chico, dónde está el chico, dónde está el chico. Mirar esa esquina donde estaba la criatura, sí. El chico saltó de milagro. De hecho, hay dos milagros acá, dos acciones destacables de la reacción y del reflejo del niño. Porque cuando repasamos la imagen del niño sentado, van a ver que él contrae las piernas. Sí. Él contrae las piernas y así evita ese contacto. Evita perder las piernas. Sí. Porque ambas ruedas iban a aplastar de las piernas, ¿sí? Esos miembros inferiores. Es fuertísima realmente la imagen. A Tisiterín y Oñemondú y la mitad. ¿Seguro? Es un asunto muy grande. Sí. Y su primera reacción fue levantarse, saltar y salir corriendo de ahí. Corriendo. Nada se supo de él. Nada se supo de él. Hasta que después lo encontraron y... Siempre decimos esto. No sabemos cómo vamos a reaccionar ante ciertas situaciones. Pero es como que esta criatura, alguien le dijo, levántate, dale, levántate, ¿verdad? Da esa impresión al ver las imágenes con la rapidez. En el ángel de la guarda. Yo creo. Esa cuestión es milagrosa. Yo creo que sí, porque mirá la reacción innata. Cose que él estaba un tanto distraído, porque estaba sentadito, jugando ahí, casi seguro, diría uno. Pero mirá, ahí... Es que da la impresión que miraba hacia adentro y todo, y cuando se da la vuelta recién, ve que ya estaba más o menos encima de él. Recogió sus piecitos. Sí. Y él después, ¿para dónde fue? ¿Lo ubicaron? Sí, lo ubicaron, pero después, tarde, lo buscaron y por la zona de un niño... Ah, pero él estaba solo. Un niño de la zona, hijo de vendedores ambulantes, vendedores de ajo, de choclo, que se suelen apostar ahí, de vehículos inclusive. Ahora bien, una serie de preguntas que... Pueden presentarse problemas técnicos en el auto, problemas mecánicos. Sí, sí. Es un automático. Este vehículo es un vehículo automático. Importado vía y quique. Sí. ¿Sabes qué pasa mucho, Roberto Amalia, el tema del acelerador? Cuando estamos acostumbrados a manejar vehículos mecánicos al cambio... ¿Te equivocas de pedal? Te equivocas de pedal, son dos y, bueno, el cerebro a veces nos juega una mala pasada. Porque de que estaba llegando para estacionar bien, lo estaba haciendo. Y en vez de frenar, aceleró. Sí, pero ¿sabe qué me llama la atención? Viste que generalmente están estos tipos de barrotes de cemento ahí en el piso, como para que el auto frene también. Pasó por encima. Pasó por encima. Fíjate, acá en este detalle. Ahí va. Bueno, recapitulamos la historia porque yo también había notado eso, me pareció, pero hay un saltito inclusive. ¿Dónde fue, Alex? Esto fue en el supermercado que tiene el nombre de un explosivo. ¿En dónde? Sobre Santa Teresa. Sobre Santa Teresa. Sí, barrio Santa María. Sí. Frente al frigorífico. Ahí llega, parece que toma toda la precaución, pero... Fíjate, güey, el saltito, ahí está la franja amarilla. Sí, ahí se alcanza. A ver un poco la imagen por la cámara no es buena, pero allá, ahí fíjate. Sí. ¿Y el conductor? ¿Qué dijo? El conductor dijo que hubo fallas mecánicas, un hombre de 76 años. Encima. Sí. Y ojo con eso también, porque no tenemos una legislación para adultos mayores. El milagro del día fue, el milagro del día. Y supongo que este señor a partir de ahora también ya va a tomar sus reservas para amanejar, ¿verdad? Claro, mínimamente. O que los familiares lo acompañen. Salvó de ser protagonista de una tragedia, ¿no? Esa sensación que te queda después de protagonizar un accidente de que pudiste haber matado. Es indescriptible. Como mínimo les tiene que llevar una profunda reflexión a este señor. El nuevo sistema implementado por el Ministerio de Salud viene recibiendo mil llamadas por día de pacientes que sí en su tratamiento ambulatorio a fin de descomprimir los hospitales que actualmente se encuentran abarrotados de pacientes con cuadros febriles, que en su mayoría son dengue. Las autoridades sanitarias instan a no automedicarse. Paralelamente aseguraron que la asistencia no se verá resentida por vacaciones del personal de Blanco. El juez José Agustín del Más secretó la prisión preventiva de Rodrigo David Díaz Acosta, Gladys María Sosa, José Luis Cáceres y Ernesto Ramón Paniagua. Todos ellos fueron imputados por estafa mediante sistemas informáticos, lavado de dinero y asociación criminal. De acuerdo a la investigación, este grupo se dedicaba a vaciar cuentas en Argentina y movía el dinero en Paraguay. El Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección Nacional de Migraciones y el Consulado de Paraguay en Fos de Uazú se comunicaron con la Policía Federal de Brasil, buscando dar celeridad en el trámite migratorio en el vecino país. Las instituciones presentaron una nota en la que solicitaron arbitrar los medios para brindar una mayor agilidad atendiendo la gran afluencia de viajeros en esta época del año. Asimismo, pidieron una atención diferenciada para personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas mujeres embarazadas y lactantes, además de personas con discapacidad y adultos mayores. Bueno, vamos a la información del Plano Internacional. Fíjense en esto que pasaba en Chile. Nosotros también ya tuvimos episodios como este, pero los pasajeros vivieron minutos de terror cuando delincuentes subieron a bordo de esta unidad y empezaron a robarse absolutamente todo. Celulares, carteras, todos los objetos de valor que les servía terminaron sacando a los pasajeros. Con mucha violencia esto ocurrió en Chile y recorre el mundo. Incluso, inseguridad en una unidad del transporte público de pasajeros. Reiteramos, esto ocurrió en Chile. Inseguridad en el este del país. Joel, contanos un gusto. Buenas tardes. Adelante. Bueno, imparable ola de atracos en el este del país. Cerca de la una de la mañana de hoy, cuatro delincuentes irrumpieron una distribuidora ubicada sobre la ruta 7, ex supercarretera, en la zona del kilómetro 4. Redujeron al encargado, al gerente que se encontraba en el momento y ya posteriormente se alzan con todo lo que había en una caja fuerte. Van a observar ustedes en imágenes justamente del circuito cerrado al momento de la llegada de estos marginales y ya inmediatamente intimidan al encargado a punto de arma de fuego. Posteriormente se apoderan también de una escopeta calibre 12, que es propiedad del guardia de seguridad, que en ese momento no se encontraba porque hay un cambio de turno en ese instante. Aprovecharon los marginales también para reducir al gerente y se alzan con 20 millones de guaraníes en cuestión de minutos. Posteriormente, nuevamente abordan un automóvil de color gris Toyota modelo Gaia, de acuerdo a los detalles también de las imágenes del circuito cerrado. A través del sistema 911, donde el personal de esta comisaría acudió en el lugar, los mismos fueron recibidos por el gerente, por este señor Omar Caballero García, quien manifestó a los intervinientes que fue asaltado por cuatro personas en el local de Pechugón. ¿Y no actuaron violentamente con armas de fuego? ¿Cuáles son los detalles de los dos? Este señor manifestó que vino a la 1 y 40 aproximadamente como para abrir el local de Pechugón. Suelen abrir a las 3 de la mañana y esta vez llegó un poco más temprano y al llegar ahí en su oficina ya le sorprendió, o sea, que le sorprendió a estas cuatro personas donde le ingresó a la oficina donde le llevaron supuestamente 20 millones de guaraníes. ¿Cómo actuaron? ¿A lo mejor de qué vehículos? ¿Cuáles son los detalles que tienen en esta hora? Supuestamente, o sea, que en el circuito cerrado, lo que tenemos, ellos llegaron en el lugar en una Toyota color gris, marca, o sea, Gaya. En ese abordaron y se dieron la fuga después de consumar el lechón. ¿A cara cubierta, cubierta con arma de fuego? Con arma de fuego, arma corta, presumiblemente pistola. Los cuatro tenían que pique rojo, de color rojo, también color negro. ¿Cuáles son los detalles que llamó la atención de la policía hasta ahora en las imágenes? De repente, el horario, dejaban perfectamente el movimiento del encargado. Supuestamente esta vez vino más temprano este señor, este gerente. En el momento, ellos suelen tener seguridad y en ese momento no se encontraba el seguridad. También llevó las copetas del seguridad que se encontraban en el predio de la oficina. ¿Se habló de algún monto, Joel? Bueno, hablamos de 20 millones de guaraníes aproximadamente que se encontraban en esa caja fuerte, que incluso el delincuente metió la mano como si fuese el verdadero propietario. Y no contento con eso, le obliga a la víctima a entregar su aparato celular, porque justamente iba a alertar a la Policía Nacional. Y eso ellos evitaron en esta huida. El arma calibre 12, que era también del guardia de seguridad de esta empresa, se llevaron estos delincuentes, quienes inmediatamente o conocían totalmente todo lo que era el movimiento de esta empresa. Bueno, hasta otro momento. Gracias, gracias, Joel. Estuvimos con un inconveniente en una rotura de una de las vías laterales. El departamento de Nienbucú hoy día está en una emergencia vial. Los tres puentes de Paso Pindó y el de Sanjita y también el de La Ayahuaya fueron adjudicados. Al no tener esta estructura vial óptima, perjudica enormemente en el ámbito económico al departamento. El departamento de Nienbucú. De una de las menores y hace mucho tiempo ya que andaban constantemente, les estaban abusando de una u otra manera. Y este caso da piel de gallina de realmente porque esta chica tiene 10 años nada más, esta niña Raúl. Contanos qué fue lo que pasó con estos primos. ¿Qué fue lo que pasó con estos primos? De edad que estarían involucrados en este hecho de abuso a esta pequeña de tan solo 10 años. Nosotros conversamos con la madre y también mencionaba ella que era amenazada, incluso constantemente se llegaba a contar lo que le estaba sucediendo. Para abusar y cuáleses, para abusar. Acá en esta casa principalmente varias veces se abusó. Antes era muy lindo esta casa, ¿verdad? ¿Y quién es puesto a abusadores por si no? A otro acá y de cerca también. Es mi primo. Ah, mi primo. Ah, bueno. Y bueno, ¿cuántos años tiene pico? 10 años. 10 años. ¿Y cuándo vos te explicaste? Que me decían de pillaras. Y viéndole su mano sangrar y su cola. Pero yo pensé que era algún, espérate, algún enfermedad. Y yo le llevé, yo le llevé en el hospital, en el hospital. Le llevé. ¿Y qué te dijeron los dos? Porque aparentemente fue abusado. Sí, porque se fueron de los forenses y se fueron de la fiscalía. Y sé que encontré muchísimas fisuras. Ah, ya. ¿Y ella no te comentó nada? A mí no, y tampoco a mi mamá no le comentó nada. Ella tenía miedo porque le... No le voy a decir a nadie. Porque era un huepotito le decía. ¿Y ella quedaba con quien quedaba cuando vos te ibas a trabajar o con quién se quedaba? Y ella se quedaba... O sea que ella se quedaba sola con mi... Viste que tengo un sobrinito y con él se quedaba. Raúl, ¿cuál es el estado de salud de esta chiquita y qué pasó con los agresores? Ella se encuentra mejorando. Incluso ya no tiene, por decirlo de alguna manera, grandes problemas con relación al abuso que sufrió, según lo que nos había adelantado el doctor Miguel Fernández, quien es del Hospital Nacional de Itagua. Pero primeramente vamos a escuchar lo que decía también una vecina preocupada ante esta situación de abusos. Yo hablé con la hermanita de una de las menores y hace... mucho tiempo ya que andaban con este tema. O sea que ellos dieron nombres y dicen que constantemente les estaban abusando, ¿verdad? De una u otra manera, si es psicológicamente o sexualmente. Y decía aparentemente que la niñita ahora está internada por la consecuencia de esta situación. Sí, sí, está internada. Está en el hospital de Itagua. Bueno, lo que decía la vecina con respecto a esta situación tan trágica que le tocaba pasar a una niña de tan solo 10 años, también fuimos a conversar con la fiscal de la causa para ver qué medidas va a tomar con respecto a estas tres personas sindicadas como abusadores. Se ordenó la constitución inmediata también de nuestra psicóloga de la Fiscalía de la Centro de Atención a Víctimas. Se constituye ya en el hospital y la nena no quiere hablar, no quiere contar. Se cerró. Se cerró. No quería hablar con la psicóloga. Ustedes saben que la entrevista con una menor de edad se hace con una psicóloga, justamente por la edad y por la técnica que ellos tienen para sacar la información. No podíamos estar esperando a que la nena se abra para ordenar el tratamiento médico. Entonces, directamente ya se puso a disposición del hospital y que ellos decidan cuál sería el mejor tratamiento. También se dio intervención a la defensora especializada de la niñez, la autora Lisa Florentín. En ese momento no se había conseguido el lugar en un hospital más especializado. Entonces, ella a través de medidas y hablando con ciertas instituciones, consiguió un lugar, digamos, para que se le trate a la nena, porque su situación es grave. Esta semana tenía prevista la intervención quirúrgica, porque con medicamentos nomás no estaba recuperándose. Fue imposible, porque por la anemia y la desnutrición que tiene la nena, y eso yo constate con la foto de la médico forense, porque justamente no tiene el desarrollo que tendría que tener físicamente durante la niñez años. Entonces, no se pudo realizar en Asunción, el día que tenía que realizarse la intervención. Bueno, lo que decía la fiscal detallando un poco el estado de salud, en el cual llegó ella el lunes en el Hospital Nacional de Itagua. Nosotros fuimos hasta el hospital, también conversamos con el director, quien daba un auspicioso levante, por decirlo de alguna manera, avance, de su estado de salud. Ella se va a operar, no por haber sido abusada, sino que la enfermedad que tiene ya es producto de otra situación, otra enfermedad que ella está teniendo, pero está siendo también contenida por psicólogos, porque mentalmente la destruyeron, prácticamente decía el hospital, el director del Hospital Nacional. Con otro equipo médico, ya vino con esa evaluación. Nosotros, en general, cuando viene con una sospecha de violación, no hacemos un examen inmediato para no re-victimizarle a la paciente. Entonces, el protocolo es recibirle a la paciente. Ella llegó en estado general aceptable, los signos vitales normales, y eso se prepara bajo anestesia general para hacerle un examen físico completo. Eso fue efectuado por nuestro equipo quirúrgico, que comprende el ginecólogo y los cirujanos. Bueno, examinaron a la paciente, cada uno emitieron su informe. La paciente en este momento está muy bien. Ella tiene buena tolerancia oral, los signos vitales normales. Ella tiene muy buena evolución del motivo por el cual ingresó con nosotros. Solo que nosotros encontramos en ella una patología quirúrgica que no tiene nada que ver con la supuesta violación, motivo por el cual ella sigue internada. Entre paréntesis, ella desde que ingresó con nosotros tiene un acompañamiento psicológico y psiquiátrico. Entonces, desde el punto de vista del motivo del ingreso con nosotros, ella ya podría irse de alta. Solo que como encontramos una patología de resolución quirúrgica, estamos esperando un mejor momento de que nos habiliten los psicólogos y la psiquiatra para resolverle ya eso antes de enviarle a su casa. Esta patología quirúrgica no tiene absolutamente nada que ver con la supuesta violación. Ahora, ella, o sea que los profesionales comprobaron que efectivamente hubo abuso. Y mira, ese concepto o esa definición o esa respuesta dejarían en mano de la parte de asesoría jurídica. En general, ellos están protegidos y de repente para emitir un diagnóstico médico en público, ellos están protegidos. Y eso es demasiado doloroso todo lo que nos venimos enterando, en la cual los niños son los protagonistas. Y ojalá que esta niña tenga realmente esa contención psicológica de la cual habla el doctor en el tiempo que sea necesario hasta que se logre una recuperación absoluta, teniendo en cuenta que esto la va a acompañar hasta su adultez. Y hablando de este caso ocurrido en Pilar, hoy justamente datos abiertos de la Fiscalía daba a conocer cifras con relación a las estadísticas de abusos, hechos punibles que vinculan a niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a este informe, 6.079 víctimas fueron atendidas entre enero y diciembre del 2023. Esto dentro del Ministerio Público. Otros datos resaltantes, hablamos de 3.543 casos a nivel país, esto vinculados con abuso sexual en niños. También resalta dónde fueron los lugares donde más se dieron este tipo de casos. 1.410 en Central, 351 en Alto Paraná, 338 en Asunción, 246 en el departamento de Itapúa. Casos preocupantes, 180 en Caguazú, 133 en San Pedro, 122 en Corillera y 106 en Canindeyú. Son los departamentos que registran mayor cantidad de datos, denuncias en este caso por abuso sexual. Y en lo que respecta al tema de hechos punibles, 16 víctimas por día de enero a diciembre del 2023. Y en lo que respecta a abuso sexual, fíjense qué preocupante esto. 9 víctimas de violación por día relacionados a niños, niñas y adolescentes. Esto si bien disminuyó en comparación al 2022, sigue siendo preocupante. 300 hechos menos en relación al 2022 en lo que respecta a abusos sexuales. Otros datos, 100 casos de maltrato. Esto también se registra un aumento importante según las estadísticas del Ministerio Público. Y también 40 casos de estupro. Estos dos casos también están en aumento según lo que dio a conocer la Fiscalía el día de hoy. El pasado 15 de diciembre, un hombre realizó una maniobra indebida, generó un indeseado accidente, prometió responder por ello. Sin embargo, hasta ahora, incumplió. Me rompí, o sea, me cosieron acá. Acá quedó la cicatriz, también acá. Me rompí acá, acá, mi mano, mi pierna, que está todo así también. Y mi papá, su brazo, que se quemó mal. El pasado 15 de diciembre ocurrió un accidente de tránsito que dejó mal herida a una mujer y a su padre. El que ocasionó el percance se había comprometido de poder ayudar en la recuperación y también devolver la motocicleta. Pero, sin embargo, hasta ahora no aparece. Me fui a buscarle a mi papá del taller, llevó su camioneta, me llamó, me fue a buscarle. Y cuando estábamos volviendo a casa, estábamos viniendo por la ruta principal. Enfrente me salió un autito y hasta ahí me acuerdo. Caímos al piso, yo me desperté ya en el hospital. Según me contaron, el señor que nos accidentó, se quedó, juntó nuestras cosas, le dio a nuestros familiares y nos llevó hasta el hospital, nos acompañó. Pero solo eso, después, nada. El señor sería abogado Martínez Caimén, trabaja, me dijeron que trabaja en la fiscalía y es decano de la UNA. Me dijeron que al final la imputada iba a ser yo. Yo, porque según el señor, dice que yo no tenía mis documentos, no tenía casco, que estaba apagado la luz de mi moto, cosa que es mentira, yo nunca ando sin, con la luz apagada. Lo que sí, no tenía casco. Y mis documentos nadie me pidió y yo mis documentos tengo, toda mi vida tengo detrás de mi celular. No, 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 hay que tocarle. Las personas afectadas solamente piden que se pueda recuperar la motocicleta y los gastos que ya hicieron para poder recuperarse de este accidente. Y en definitiva, los paraguayos tenemos mucha resistencia y paciencia también. ¿Saben por qué? Esto pasaba en el puente de la amistad. Un verdadero manoseo contra muchos compatriotas que llegan con ganas de vacacionar, de dejar esa platita en el Brasil. Pero aquí no se respetó a niños, embarazadas, ni a adultos mayores. Claramente no es un problema de migraciones de Paraguay. Igualmente le consultamos a Jorge Cronahueter, que es el director, y nos decía esto. No, mira, lo que podemos hacer es el reclamo. Y de hecho que a través de Cancillería Nacional hemos coordinado con el vicecanciller y hoy mismo se estaba remitiendo una nota por parte del consulado, que es la autoridad competente para realizar un reclamo de este tipo. Pero ahí es sencillo el tema. Ellos iban a reformar o realizar alguna reforma desde lo que es la salida del Brasil, que tiene que ver con el lugar donde uno sale del Brasil. Ahí tiene que hacer el registro miratorio de la persona que va saliendo. Pero sin embargo ese lugar está clausurado, porque supuestamente iban a haber una reforma que tenía que haber terminado antes del fin del año pasado. Entonces tanto la salida de ese lugar como la entrada del Brasil se hace por un mismo puesto, que es en lo que sería la entrada del Brasil. Ahí se enciman dos trámites, salida del Brasil y entrada del Brasil. Y eso hace que se junte demasiada gente en el momento dado y eso complica bastante la situación. Migraciones Paraguay, como bien se sabe, no tiene competencia más allá del puente del lado paraguayo. Estamos hasta ahora cumpliendo con nuestro trabajo. Y es sabido que es una temporada alta y nuestra compañera Elba estuvo haciendo un recorrido ahí para conversar un poquito con los viajeros acerca de esta experiencia un tanto religiosa como dirían muchos. De Choré, San Pedro estamos viniendo rumbo para Camboriú, Florianópolis. Queremos disfrutar de la belleza de las playas brasileras. Entonces paciencia, esta fila pasa todo, van a vivir. Mucha paciencia, no, no, estamos emocionadas. Entonces mucha paciencia. Yo estudio aquí en Brasil, sí, hondureño. ¿Muchos paraguayos van a vacacionar en Brasil? Eh, sí, aparentemente, parece, sí. Nosotros desde Buenos Aires, Paraguay, Brasil. ¿Está paseando? Paseando. ¿Amigas? Amigas. ¿De cuántos años? Ah, más de 10. ¿Cuántas veces ya viajaron en la plaza? Ah, la primera vez. ¿Cuántos años tienen las dos? Yo 58 y yo 62. ¿Cuál era 10? Señor de San Pedro. ¿Primera vez en la plaza? No, segunda vez. ¿Dónde van ahora? Eh, Camboriú. ¿Primera vez? Sí, primera vez. ¿Qué playa? Camboriú. ¿Qué se siente que se siente? Y... vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Sí, esa es la idea. De Coronel Oviedo. ¿A dónde van? Camboriú. ¿Primera vez? Eh, la quinta, por ahí ya. ¿Esta vez por qué eligieron Camboriú? Porque es el mejor lugar. Gracias. Protectores solares para niñas. Hay algunas marcas que tienen los componentes para que son hipoalergénicos. Y ya existen un montón de tipos de protectores solares. Existen protectores solares para piel sensible. La piel más clara, cierto, tiene menos melanina, por lo tanto es más sensible la radiación ultravioleta. Es sumamente importante y no solo en el verano, sino en todo momento. Tiene el título de un arroyo, pero se convirtió en un vertedero. Mariano, contanos más, por favor. Así mismo, Amalia. Y está en usted esta imagen que realmente, no sé si decir sorprende, pero lo que son las cosas, ¿verdad? Hasta escombros tiran, vemos por allá cables, vemos pedazos de madera. Allá hay un parabrisas también, ahí en la parte de arriba que pueden ver ustedes, parabrisas de un vehículo, basura domiciliaria, isopor, cajas de frutas, verduras. De todo tiran aquí a este cauce. Estamos en zona de la avenida Fernando de la Mora y Bartolomé de las Casas. Una zona crítica en días de lluvia justamente porque desde diferentes barrios el agua que corre por las calles va aquí. Y esto ya va hacia el arroyo Lambaré, como referenciamos hace rato. Bien, o sea que hoy nos fuimos del otro lado, Mariano. Exacto, aguas arriba de esta mamalia, pero este punto, este arroyo va y sale hacia el arroyo Lambaré. Exactamente, así mismo es. Está horrible. Horrible, el olor es insoportable, no podemos almorzar, no podemos estar encerrados todo el día. Son gritantes cloacas de cielo abierto. Cloacas, y todos los días yo le reclamo al azar, pero no hay caso, ya ves. Esta basura. Y viene la gente a tirar en carritos justamente, pero así como dijo la señora, uno sale a reclamar y dice, no, escombro, ese no es basura, te dice. Pero qué pasa, en el cauce tranca todo el camino del agua, ¿verdad? Y eso hace que el agua se levante. Todos tipos de basura, eso es lo que nos sorprende. Hasta animales muertos van a encontrar si te rebuscas. Las autoridades están al tanto. Y la verdad que sí, yo creo que sí, porque yo soy la que hago, o sea, que tuiteo todo el día y le arrobo a la municipalidad y a Nenecho, pero no tengo retorno. La municipalidad hizo estas barras de cemento, pero lo que hace es dificultar más el trayecto del agua en la hora del raudal, cuando llueve mucho. Sí, ataja todo y se llena de basura esas barras de hierro. ¿Cuál creen ustedes como vecinos que es la solución a cada este problema? Y como en todos lados es entubar, así como el MOPC entubó al otro lado, por eso esta agua no sale en la otra calle. No tiene el problema que nosotros tenemos. Pero anteriormente sí salía, se iba todo por ahí, por Parirí, después se iba a Lambaré, Arroyo Leandro y después Arroyo Lambaré y después el río Paraguay. Pero ahora no, solamente acá, hasta ahí. Y justamente lo que decíamos también al comienzo, acá se junta mucha agua en días de lluvia al menos. Impresionante, impresionante en el lago. Sí, viene de hacia General Santo por la Avenida Fernando, de Bartolomé hasta la Avenida Fernando, de hacia la Terminal hasta acá. Y se levanta el agua. Impresionante, es solamente cuando uno ve a dimensionar. Acá, te cuento, Amalia, televidente, nosotros estamos acá, el olor es insoportable, ya no hay dolor de cabeza. Peor que donde estabas ayer, Mariano. Ay, ni te hace idea. Te invito a vivir un día en mi casa para saber lo que es. Muchísimas gracias, señor. Gracias, gracias. La molestia, sí, Amalia. Mariano. Definitivamente, peor. Y nosotros estamos... ¿Por qué estamos acá hoy, Amalia? Porque esto es agua arriba. Viste que buscando justamente el problema de peces muertos, por ejemplo. Hablamos de animales que viven en el arroyo. Sin embargo, con toda esta agua, con toda esta porquería, porque eso es, que está yendo aguas abajo hacia el arroyo de Lambaré, también claramente influye en el hábitat de los peces. Ahora, Mariano, ¿la gente cómo hace? ¿Tira ahí desde donde vos estás? ¿O hay una forma de bajar hasta ahí, claro? Siempre y cuando no corras ningún tipo de riesgo. Desde acá se tira a Amalia, desde acá se tira al barranco y allá del otro lado de la calle. Hay una callecita, voy a caminar acá, dentro de lo que se pueda, para que puedan ver. Vamos a cruzar acá, porque llegan con motocarros. Y esa es la otra denuncia que hacen también los vecinos, de que personas extrañas llegan, y comienzan a arrojar aquí todo tipo de desperdicios, se traen escombros. Y acá el panorama visual, vas a darte cuenta que hay muchísimos pedazos de materiales, tanto de lo que había sido una especie de muro de contención que le hicieron acá a esta zona, sin embargo, el agua tiene demasiada fuerza y termina destruyendo absolutamente todo. Y, moviéndonos por acá, es donde llegamos. Y mira, esto es una calle en teoría, pero ya también va a caer comiendo lo que es la fuerza del agua. Eso te iba a decir, Mariano. Bueno, esa es una calle de un sentido, obviamente, y muy angostita ya queda. Exactamente, ya la calle quedó por la mitad. Bueno, ¿hay algún cartel, por lo menos ahí, de referencia con respecto a que está prohibido tirar basuras en el lugar o no? Vos sabes que la pregunta que acaba de hacer, Amalia, tiene una respuesta. Sí hay, acá con David Cantero. Sí hay, a ver. Te voy a mostrar que colocaron los vecinos, ¿verdad? Es un cartelito. Ah, ¿colocaron los vecinos? No, es que ni siquiera puso la municipalidad. En ningún arroyo nada hay que tirar a los vecinos. Sí. No, según veo y decirme vos, pareciera que es de los vecinos, ¿verdad? Es prohibido arrojar basura. No, es de los vecinos. Es el cartelito que colocaron acá. Incluso le llegaron a poner la ordenanza, pero te diré que para el lugar es muy chico también, Mariano. Tendría que haber un cartel mucho más grande y hacerle realmente un seguimiento por parte de las autoridades. Si bien desde la Intendencia de Lambareno decían vamos a limpiar cada sábado, ese es el compromiso que tomamos, igualmente la gente también tiene que tomar conciencia, Mariano. Efectivamente, señor, hay que tener en cuenta los afluentes, ¿verdad? Que van y todo esto finalmente termina otra vez en el río Paraguay, Amalia. Transitan aquí en Asunción mismo, se habla de varios arroyos, cauces, que algunos han sido entubados, otros que siguen el camino natural, pero que tienen el gran problema de la basura acumulada. Y acá vemos todo tipo de basura, el tema de escombros, lo de los cables, veo por allá un colchón. Hay de todo, Amalia, y uno no deja de sorprenderse de cómo la inconsciencia de la gente, ¿verdad? Claro. Porque esto es basura domiciliaria, que gente que tiene que juntar la basura de su casa, poner en el cesto para que el recolector venga a llevar, sin embargo no, pareciera que es más fácil tirar al arroyo. Bien, Mariano, te esperamos en minutos más desde otro punto. Gracias por este contacto. Y hace instantes el juez penal de garantías, Miguel Palacios, remitió un oficio a la Cámara de Senadores solicitando el desafuero del senador Hernán Rivas, esto por la imputación presentada ayer por la fiscal Patricia Sánchez. Para más detalles, ya está trabajando en vivo Fernanda Chamorro. ¿Habrá alguna oposición para el desafuero del legislador? Se espera que no, Plando. Aquí están ya teniendo en sus manos los funcionarios de la Secretaría de la Comisión Permanente del Congreso este documento que fue traído hace minutos nada más y entregado en mesa de entrada de la Comisión Permanente. Documento que habla y que remite directo, como ya decías, el juez Miguel Palacios para que la Comisión Permanente analice este pedido de desafuero del senador Hernán Rivas. Esto tiene evidentemente también un progreso. Queremos escuchar aquí lo que está mencionando el secretario de la Comisión Permanente. Una vez que está entrada este documento, pueden eventualmente convocar a esta. La Comisión Permanente tiene la facultad, de acuerdo al artículo 184 de la Constitución, de poder convocar a ambas cámaras, en este caso a la Cámara de Senadores, como para tratar cualquier punto del orden del día. En este caso puede ser el desafuero del senador Rivas o algún otro orden del día sin permanente. Necesitan dos tercios de los miembros presentes en esa sesión. ¿El plazo perentorio para esa convocatoria? No, en el caso que la Comisión Permanente convoque al Senado, tienen 48 horas para convocar. Eso está establecido en el artículo 184 de la Constitución. La próxima reunión sería el miércoles. La próxima reunión es el miércoles 24, sí, ahora. Y bueno, a partir de ahí ven cuál es la decisión que van a tomar si llaman al Senado o no. Este documento ya va a estar entre los asuntos entrados de esa sesión del próximo miércoles. Exacto, este documento ya, desde el pedido de esa fuera del senador Rivas, ya es un documento, este entrado, solamente que se lo oficializa en la sesión del miércoles 24. Hay dos vías por esta mayoría que mencionabas de la propia Comisión y también a pedido de 11 firmas de senadores para una convocatoria a sesión extra. Claro, el artículo 184 de la Constitución faculta que las cámaras pueden ser convocadas por la Comisión Permanente, en este caso, que sería el próximo miércoles 24, o puede ser también a petición de un cuarto de los miembros de cada cámara, en este caso la Cámara de Senadores, un cuarto serían 11. Es decir, si nosotros tenemos al presidente de Soroka, recibe la nota de 11 senadores por la cual quieren convocar a la Cámara de Senadores con un orden del día establecido, el presidente se ve la obligación de convocar a la Cámara de Senadores. La otra vía es que la Comisión Permanente, a través de dos, tres y sus grupos, decida convocar a la Cámara de Senadores. Muchas gracias, secretario. Está lo que menciona también el secretario de la Comisión Permanente del Congreso, respecto a este proceso que va a llevar a partir de ahora. El próximo miércoles se reúne, en este caso, la Comisión Permanente nuevamente. Y allí va a estar ya entre los asuntos entrados, este pedido de desaforo que ha sido remitido por el juez Miguel Palacios. A partir de ahí, como viene explicado el secretario parlamentario, van a tener que tomar la decisión de convocar a una sesión extraordinaria para tratar este tema en un plazo de entre 24 a 48 horas. Es decir, podríamos tener, si es que hay y existe realmente la voluntad política de realizar este y de tratar este pedido de desaforo, podríamos tener una sesión entre el jueves y viernes de la próxima semana. Exacto. Atento a esto, Fernanda, y va a depender mucho también de la decisión que se tome en el Senado para que él sea sometido a este proceso penal que se abrió en su contra. Gracias. Protectores solares para niñas, hay algunas marcas que tienen los componentes para que son hipoalergénicos. Y ya existen un montón de tipos de protectores solares. Existen protectores solares para piel sensible. La piel más clara, cierto, tiene menos melanina, por lo tanto es más sensible la radiación ultravioleta. Es sumamente importante y no solo en el verano, sino en todo momento. Bueno, 12.50 en todo el territorio nacional. Hola, Amalia, ¿cómo estamos? Hola, Kiara, ¿cómo estás? Bien, súper bien. Bueno, hoy trajimos un tema que no podemos dejar pasar, porque hay mucha gente que si bien está viviendo vacaciones, hay otro grupo que se está yendo. Y también está llegando el fin de, o ya alcanzamos el fin de semana, ¿verdad? Entonces se vienen temperaturas bastante altas. Y quiero comenzar haciéndoles la siguiente pregunta. ¿Usan protector solar? Yo uso. ¿Pero usas en tu cara o todo tu cuerpo? En mi cara uso diariamente. ¿Y si me voy a exponer al sol en el cuerpo? ¿O si me voy a hacer mis caminatas al aire libre? Bueno, Pérez. Yo uso habitualmente por las luces incluso del noticiero. Exactamente. ¿En tu rostro? En el rostro. Claro, y como vos decís, si uno va a andar en bicicleta, caminar, trato de todo lo expuesto, un cremato. Bueno, quiero recorrer un ratito. Sí. Bueno, me voy a ir acá. A ver, ¿quién me acompaña? No sé quién me va a acompañar. Primero voy a preguntarle a Diego Poye. ¿Diego, usas o no protector solar? No usa. Acá está Ana ahí también. Ana, ¿usas protector solar? Sí, uso. Y hay algo muy importante que no hay que olvidar de las manos y del cuello también muy importante, principalmente para las mujeres, el envejecimiento. Exactamente. Diego le iba a decir otra vez. ¿Abelio? Cada vez que me acuerdo. Cada vez que se acuerda. Bueno, a ver, a ver, nos vamos hacia acá. Pero mayormente en el rostro, ¿verdad? Es lo que según lo que entiendo. Ya les voy a contar algo sobre eso. Sí, viste. Jorjito, ¿usas o no protector solar? ¿Qué pasa? ¿Usas o no protector solar? Claro que sí. ¿Sí, usas? ¿Siempre? Siempre. Bueno, muy bien. Cremítala. Sí, él, él, no, pero él es muy increíble porque él viene con su crema hidratante y todo. Ah, muy bien, muy bien, Mikey, muy bien. A ver, acá. No, espera. A ver, Sili, ¿usas o no protector solar? Sí, claro que sí. Siempre. Sí, usa también. Para proteger la piel, para proteger la piel más que nada. Exactamente. Bueno, ahí está. Y lo que decía Nay, por ejemplo, es muy cierto lo que nos decía también la autora. Muchas veces nosotros, en general, nos acordamos solamente de nuestra cara. Por eso te preguntaba si es solamente tu cara o el resto del cuerpo. Porque para nosotros es protector solar y cara. Directamente cara, ¿verdad? O sea, directamente cara. Y después nos olvidamos del cuello, de las manos, de las piernas, que muchas veces no hay una ropa que nos cubra como nos cubre el resto del cuerpo. A ver un poco tu cuello, Kiara. Bueno, yo ahora tengo ya maquillaje sobre el protector solar. Sí, sí. Yo, por ejemplo, uso el protector solar que viene con color. Sí. Que ya sirve como base. Que ya sirve como base. ¿Por qué? Por muchos factores. Uno, porque yo tengo una piel con tendencia al acné. Sí. ¿Verdad? Hay etapas en donde estoy un poco más abrotada. Hay etapas en donde no tengo absolutamente nada. Y también mi piel es tendencia a mancharse con el sol. Entonces, ¿qué pasa con el protector solar? Que es con color. Te ayuda a que el color te proteja mucho más de los rayos del sol. O sea, es un poco más fuerte, por así decirlo. Para nosotros, para nosotras que tenemos la piel clara, la piel más blanquita, por así decirlo, tenemos que usar un factor de 50 para arriba. Y la gente que es más morenita, es mentira que ellos no se van a quemar. Igualmente. También se queman. También sufren. También son propensas a adquirir el famoso cáncer de piel. Entonces, ellos, la diferencia que hay es que el factor para ellos es un poquito más bajo. Uno de 30 ya les protege súper bien. Y después está este que me prestó Anaí, que es el protector solar sin color. Que es el famoso, la cremita blanca que todos vemos, por ejemplo, ¿verdad? Y hay algunos, ahora, por ejemplo, ya hay el que viene con ácido hialurónico, que viene con esto, con lo otro. Este, por ejemplo, viene con repelente para el mosquito, por ejemplo. Ahora le he consultado a la autora si eso tiene un factor adverso o no. Nos decía que no igual te protege, sino que traen más otros componentes más, ¿verdad? Y para hidratar la piel también. Bueno, vamos a la nota, sí, con la doctora, con la dermatóloga Laura, que gracias allá por atendernos el día de hoy. Y nos contaba específicamente sobre la importancia de que todos, hombres, mujeres, niños, usemos protector solar. Es sumamente importante, y no solo en el verano, sino en todo momento, ¿verdad? Porque el protector solar lo que hace es disminuye la cantidad o la fuerza con que la radiación ultravioleta llega a la piel, ¿verdad? Porque queremos disminuir, porque queremos disminuir la intensidad de esta radiación ultravioleta, porque genera ciertas reacciones en nuestra piel que hacen que nuestra piel envejezca, que tenga manchas, que tenga más lunares, que esos lunares se puedan convertir en tumores. Hace también que la dermatitis que una persona tiene, por ejemplo, una persona con acné con rosácea o dermatitis o reica, empeore porque está haciendo reacciones constantemente. Toda la zona que no está cubierta por ropa, porque la ropa viene a ser como una barrera física a la llegada de la radiación ultravioleta. Entonces, toda la zona del cuerpo que no tenga eso, o sea, que no esté cubierta por ropa, debemos aplicar en esa zona protector solar. Bueno, ahí está lo que nos decía la doctora. Entonces, es muy, muy importante de que todos nos metamos en la cabeza de usar protector solar. Ahora, ¿cómo podemos elegir nuestro protector solar? ¿Cómo sabemos? Claro, como te decía, yo tengo una piel con tendencia al acné, que es una piel mixta, a veces muy seca, a veces brilla todo. Sí, muy grasosa. Es la famosa grasienta, grasosa, ¿verdad? Entonces, la famosa piel mixta. Compré uno pensando que me iba a solucionar la vida porque tenía acido hialurónico y todo. ¿Qué pasó? Me brotaron todo. Entonces, me hizo mal. Entonces, hay que leer siempre, acá en esta partecita, a ver si venimos. Voy a tapar la marca, ¿sí? Sí. La partecita de ahí atrás. La partecita de acá abajo, por ejemplo, dice mixta a grasa, por ejemplo. Está la que te dice mixta, seca, piel, la que son para rosáceas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este es un toque seco. ¿Qué pasa? ¿Qué significa toque seco? Que no te deja toda la cara brillosa, ¿verdad? Entonces, te ayuda, a mí, por ejemplo, me ayuda muchísimo este y yo no le cambio. Que sobre todo con el calor suma mucho porque no se mezcla tanto con el sudor. Claro, exactamente. Y hay una variedad infinita de protetores solares hoy en día para cada tipo de piel y eso nos explica la doctora también. Hoy en día ya no existe esa queja de que me hace sudar mucho o me engrasa mucho la cara, etcétera, porque ya existe un montón de tipos de protectores solares, ¿verdad? Existen protectores solares para piel sensible, existen los protectores solares, que son algunos específicos de cada marca. Existen los protectores solares para pieles con tendencia grasosa, que son los que generalmente en la etiqueta dice los efectos secos o toques secos, o los que vienen en presentación de gel, también son aptos para las personas con pieles seborreicas. Hoy en día incluso existen protectores solares en bruma, que es un spray seco, que es genial. A los hombres les encanta porque se pueden poner incluso en zona de barba o en las personas que hacen deporte, por ejemplo, esos protectores que vienen en bruma ni les hace sudar. Entonces yo siempre le digo a los pacientes hoy en día, en esta época ya no hay excusa para no usar protector solar. La piel más clara, cierto, tiene menos melanina, por lo tanto es más sensible la radiación ultravioleta. Entonces, básicamente lo que podemos decir es que las pieles más oscuras ya podemos llegar a una protección con un factor de protector solar de 30 y las personas con pieles más claras con un factor de protector solar 50 para arriba. Bueno, ahí está. Entonces no hay excusa, ¿sí? Y para los hombres que dicen, no, ¿cómo? Yo me voy a poner crema, protector solar. Ahora vienen los que son en spray, que son súper prácticos, súper secos. Y más rápido. Y más rápido. Entonces se ponen nada por el cuerpo y ya está. Así que... Para mostrar nomás la diferencia, mira, ahí. Este es el que es con color, el que yo uso. Sí. Para que... Mi piel súper blanca y ese tiene el colorcito. Sí, el colorcito ahí. Ahí se nota la diferencia. Ahí está. Ahí está. Bueno, otra parte importante también del cuidado para los más chiquititos de la casa, para los peques, porque sabemos que ellos quieren salir afuera, también quieren participar de la pileta, de la playa, qué sé yo. Entonces a ellos también tenemos que cuidarles muchísimo y atiendan bien esta parte del que habla la autora sobre el cuidado de los más pequeñitos. Protectores solares para niños y algunas marcas que tienen los componentes para que son hipoalergénicos, porque los niños se rascan, pueden llevar cierta pequeña cantidad de sustancia en los ojos, etc. Realmente desde los dos meses en adelante ya se pueden poner protectores solares, pero se recomienda principalmente usar las ropitas de baño, traje de baño, que ya tiene cierta protección solar. Entonces solamente en las zonas expuestas, no cubiertas por esa ropa, uno pone pequeña cantidad de protector solar. Que ya sería mano, la cara, la oreja, recordar que los niños tienen demasiado sensible la orejita, el cuello, si eso está expuesto, la pierna, la mano. Y en general utilizar ropa de baño que ya tengan consigo en su material factores de protección solar. Clave eso que decía la ropita de los chicos que ya viene también ahora con el protector. Sí, exactamente. Una cosa rápida antes de irnos a la placa. Hay una diferencia entre protector y bronzador. Sí. Así que hay que tener en cuenta eso. Hay bronzadores que ya vienen con protectores y hay bronzadores que no. Entonces, poner primero protector, después el bronzador. Sí, porque el bronzador también le puede dar quemaduras bastante graves en la piel. Bueno, algunos consejos rápidos, sí, para resumir todo esto. Limitar el tiempo de exposición al sol. Ustedes ya saben que desde las 11 o las 10, las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para nosotros al menos, incluso a las 6, tenemos que evitar salir al sol porque está bastante fuerte. Vamos a la siguiente placa. Elegir el protector solar adecuado. Hablábamos de eso, de cada tipo de piel. Para eso tenemos que conocer nuestra piel. Sí, vamos al siguiente. Prestar atención a partes sensibles del cuerpo. Muchas veces, por ejemplo, a mí el pómulo se me reseca bastante y me arde mucho. Sí, se te enrojece rápido. Se me enrojece rápido. Entonces, poner más rápido, más protector solar encima. Y ir reponiendo cada dos horas, ¿sí? Usar ropas claras y también sombreros. Eso en caso de que nos vayamos a la playa o salgamos a caminar o vamos a estar por la calle mucho tiempo. No exponer a mis niños menores de 3 años al sol. Sabemos que a veces es difícil cumplir con esto, pero... Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Beber agua con frecuencia porque nos deshidratamos mucho con el calor. Tanta exposición al sol, así que hay que reponer también eso. Consultar ante cambios en tus lunares. Y vos ves que te salieron más lunares o alguna mancha rara, irnos al dermatólogo. Porque esa consulta nos va a ayudar a evitar tener algunos problemas en la piel posteriormente. Es espectacular, Kiara. Y donde realmente se vive a pleno también el verano es en Encarnación, que ya la playa está repleta. Y nuestro compañero Lucas Toledo está trabajando ahí en vivo. Lucas, estamos contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes ahí en estudios? Porque yo les cuento y pueden observar, obviamente, cómo estoy yo acá en la playa San José de Encarnación. Es viernes, antesala del fin de semana, inician los carnavales en Encarnacenos 2024. Y hay una serie de actividades en Encarnación que, por supuesto, nosotros vamos a disfrutar muchísimo. Y esperemos que ustedes también puedan venir. Estoy acá en el río Paraná. Miren ustedes cómo se encuentra el agua. Impresionante la calidad del agua que tenemos acá, por supuesto. Y muchas personas, a pesar de este calor, obviamente, en la playa venimos para refrescarnos y disfrutar del verano. Pero a pesar de este calor, mucha gente está viniendo y muchos hacen como... Miren un poco. Miren lo que es. Siempre fue mi sueño estar así en la playa, disfrutando. Ahora me toca trabajar, pero siempre fue mi sueño disfrutar de esta manera. Que, en este caso, me entierren ahí en la arena. Y, por supuesto, olvidarme de los problemas. Además, vamos a hablar un poco con este nene que está acá, disfrutando un poco de sus vacaciones, aparentemente. ¿Cómo te va? Bien. ¿Cómo te llamas? Tiago Ayalo. Tiago, bueno, vemos que fuiste elegido para enterrarte acá, aparentemente. Sí, pues, soy el único. Este no quiere, quiere. ¿No quiere? No quiere. Bueno, ¿qué tal está pasando? ¿Viniste hoy nada más? Sí. ¿Sí? ¿Qué tal el lugar? ¿Te gusta? Me gusta. ¿Y ahí debajo de la arena qué tal? ¿Frecito? Frejito. Eso. Bueno, ¿de dónde vienen, señora? Nosotros somos San Ignacio y Hiciena, pero vivimos en Buenos Aires. ¿En Buenos Aires? ¿De ahí están viniendo acá para? Sí. ¿De vacaciones un poco? Sí, sí, sí. ¿Eligieron la playa San José, verdad? Sí, siempre. Todos los años. Cada vez que venimos para el verano por acá, siempre estamos por acá. ¿Dónde se están quedando? En San Ignacio, igual, sí. ¿De ahí directo, entonces? Sí, sí, sí. ¿Se quedan todos los fines de semana? Eh, no, dos días nomás. ¿Dos días? Sí. Pero no es suficiente para disfrutar un poco de un escape, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. El niñal, muchas gracias. Otros compañeros les muestro. Ahí la señorita, por ejemplo, eligió el agua para sentarse, para relajarse, olvidarse un poco de los problemas también, ¿verdad? Y poco de enero, pero igual nomás. Igual acá no se gasta mucho para venir, para disfrutar, por supuesto. Le vamos a molestar un ratito tu tranquilidad, despacito te voy a hablar para no despertarte. ¿Cómo te llamas? Diana. ¿De dónde venís? De Itacurubí, de la cordillera. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, ¿cómo estás pasando este día? Súper bien. ¿Bien? Sí. Relajándote un poquito. Sí, tomando el suel. ¿Te quedas todo el fin de semana? No, hasta hoy, desde ayer estamos. Ah, ¿no te vas a quedar para los cursos? Y no, la verdad. Y por ahí podés venir de vuelta, ¿verdad? Sí, claro que sí, en otra oportunidad. Te vamos a esperar. Vale, gracias. Te estoy disfrutando, ¿eh? Gracias. Bueno, ahí están los familiares también desde Itacurubí, de la cordillera, compañeros. Están viniendo, voy a seguir recorriendo yo acá. Hay una nena jugando, acá la familia disfrutando y las personas que de a poco van llegando, por supuesto, a estas horas del mediodía aquí a la playa San José. ¿Qué tal, señorita? ¿Cómo le va? Todo bien. ¿Todo tranquilo? ¿De dónde viene? Capieta. Desde Capieta. Bueno, están disfrutando de la playa San José hoy, ¿eh? Sí. ¿Eligieron este lugar o eligen siempre o es la primera vez? Elegimos siempre, ya hace 10 años. Hace 10 años. Capiten cada año, ¿cómo se dice? Año de por medio o cada año. Qué bueno. ¿Con la familia? Sí, con mi mamá y con mi hija. ¿Tómano un tereré por lo que veo o mate? Tereré. 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 ¿Te enseñaron mate por la guampa que está ahí? No. Bueno, que disfruten, ¿eh? Dale, gracias. Señora, ¿qué tal está pasando? Muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. Está fresquito, ¿verdad? Sí, estamos muy bien. Gracias, señora, por su tiempo. Que sigan disfrutando. Bueno, ahí la gente que está llegando, por supuesto, instalándose de a poco. Y esto, compañeros, se va a llenar en horas de la tarde, ya que hoy es viernes. Se va a llenar completamente todo el fin de semana. Se espera mucha gente, compañeros, aquí no solamente en esta playa, sino en las principales playas de la ciudad de Encarnación. ¿Cómo te llamas, nena? Luján. Luján, ¿qué estás jugando? Estoy haciendo un castillito ahí. Un castillo, pero mira un poco el castillo. Yo te voy a mostrar después cómo se hace un castillo de verdad, unos cubretes. ¿Está bien? Bueno, bueno. Voy a terminar mi contacto y vamos a hacer uno más grande. Dale. Esos son castillitos, ¿verdad? Sí, esos son sus puertas, esos. Ah, mira un poco. ¿Y este qué sería, la parte de...? La parte de adentro, solamente tengo que sacarle el agua. Ah, o sea, está en construcción el castillo, ¿verdad? Sí. Excelente, muchas gracias. Bueno, ahí están instalándose a full las personas. Voy a recorrer un poco más hacia acá porque les quiero mostrar aquí. Les voy a mostrar un poco lo que están preparando. Yo no puedo, obviamente, no revisar acá uno de los coleman, porque cada uno, obviamente, viene con su equipo preparado, ¿verdad? Permiso, te vamos a interrumpir. Ahora telerecito nomás de por medio, ¿verdad? Sí, telere. Bueno, mira un poco, yo sé que a más de un compañero le va a gustar este termo, mira lo que es. Hija de mil, un termo hermoso. ¿Podemos revisar tu coleman? Un ratito nomás. Ahí está, mira, para las criaturas, esto, y para más tarde, lo que se viene después, ¿verdad? Bien frío, compañeros, bueno. ¿Y de dónde vienen ustedes? De Coronel Oviedo. ¿Coronel Oviedo, con el equipo completo? Sí, con el equipo completo. ¿Van a pasar el fin de semana acá, me imagino? Sí, no, hasta hoy nomás. ¿Hasta hoy nomás también? Sí. Pero le esperamos pronto para que vengan a disfrutar acá en Encarnación, ¿eh? Sí, muy lindo el lugar. Perfecto. Bueno, compañeros, no hace falta mucho. Es reunirse con tus amigos, decir, bueno, me voy a Encarnación, organizarse en un vehículo, en colectivo, y acá hay hospedaje desde 90 mil guaraníes, hay hoteles, hay para todos los gustos, así que les esperamos aquí para que disfruten de la playa San José, de la playa en Boicae, Pacucoá. Tenemos un poco más acá lejano también a Carmen del Paraná y muchos atractivos acá en el departamento de Itapúa. Yo me quedo acá un largo rato para disfrutar de la suave brisa del río Paraná y, bueno, mientras tanto, nosotros volvemos con ustedes. Bueno, una de la tarde, 17 minutos, yo todavía no almorcé, pero qué bien vendría un chorizo misionero con limón, ahí mandioca caliente. ¡Qué rico! Bueno, y vamos a hablar de esto, sí, porque aumenta ya la cantidad de vendedores de chorizo misionero, específicamente en San Juan Misiones. Espera un ratito, ¿San Juanino o Misionero? Porque a mí que ya sabábamos terminar en un dilema después de aquello. No, Misionero se le dice también, sí. Bueno, ¿qué pasa? Que el 26 y 27 se viene el Festival Nacional del Chorizo Misionero, del Batiburrillo y el Siriqui. Entonces, reciben a mucha, mucha gente y es por eso que se está ya poblando, por así decirlo, de casillas ahí al costado de la ruta, que habitualmente vemos, ¿verdad? Y nos quedamos también, ¿verdad? Claro, ¿quién no se va a quedar? De repente comes ahí y traes un poquitito para la casa también. Bueno, hablamos, nuestro compañero Moisés habló, por supuesto, con alguna de las vendedoras sobre... Sí, enero, entre febrero, siempre hay venta. ¿Opuestas de vero la gente? Sí, o puestas y pues... ¿Y lo más que consume ellos es chorizo y batiburrillo? Y después la criatura, muslo de pollo. ¿Es perro? Sí. ¿Ah, ah, ah, este tipo de hamburguesas me dan la porción de la ruta? Se me da 10 mil. ¿A 10 mil? Sí. ¿Tiene dos jupiris? No, se me da jupiris la precios. O en costillitas de cerdo, muslo de pollo, hasta dos carnes vacuno, batiburrillo también 10 mil. Este es lo que le agrandece a San Juan. Después no hay otra cosa que le agrandece a San Juan. Este es el espejo de San Juan Bautista, Misiones. Algunos llegan y dicen, venimos de lejos, venimos del norte, venimos de Uruguay, de Argentina, para comer el chorizo sanjuanino, ¿verdad? Es muy famoso. San Juanino, misionero, todo. Claro que sí, todo vale. Y el 26-27 es este festival tan lindo en donde van a poder disfrutar, por supuesto, de estas delicias, como es el chorizo, el batiburrillo y también el ciriqui. También hablamos con la gente, sí, que estaba ahí disfrutando de su almuerzo. Qué gusto, qué gusto. Señoras que están disfrutando, aquí la gastronomía sanjuanina también, de paso a veneno. Buenos días, espectacular, excelente servicio, riquísimo todo. Vengan pues, vamos a compartir. ¿Es la primera vez o siempre están disfrutando? Siempre queremos pasar por aquí, por este lugar, para leitarnos del delicioso chorizo sanjuanino. ¿Cuál le gusta más, chorizo, batiburrillo? Y ahora nosotros comimos el chorizo, el chorizo, delicioso, delicioso.